Si no supiera la verdad, creería que sientes algo por ese monstruo. Él no es un monstruo, Gastón. ¡Tú sí! Está tan loca como su anciano padre. Se llevará a vuestros hijos. Vendrá a buscarlos por la noche. No estaremos a salvo hasta que su cabeza esté colgada en mi pared. ¡Hay que matar a la bestia! Esa bestia es muy feroz. Y una noche atacará. Devorando a nuestros hijos con su instinto criminal. Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí. Empuñemos ya las armas. No dudéis, edidme a mí. Avanzad sin cesar entre nieblas y tinieblas a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pinar llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá. ¡Morirá! ¡A por él! ¡No, no os lo permitiré! Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. ¡Traed al viejo! ¡Y sápten las manos encima! No dejemos que avisen a la bestia. ¡Dejadnos salir! Libraremos a la aldea de esa bestia. ¿Quién está conmigo? ¡No! Hay que entrar y asaltar. Al galope hacia el peligro voy. Sigamos a Gastón hasta el final. Avanzad sin cesar entre las tigas tan brujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar. Es un monstruo como una montaña, pero está ya muy cerca a su fin. Es cruel, es cruel, a por él, es cruel, una lucha sin partir. ¡Sí! ¡Siguiremos el castillo y volveremos con su cabeza! Tengo que avisar a la bestia. Todo ha sido por mi culpa. Oh, papá, ¿qué podemos hacer? Tranquilízate. Ya pensaremos algo. Será un ser con poder, el misterio nos asusta y ese enigma se tendrá que descubrir. Al oír la señal, acabemos con el mal, porque una bestia tan brutal debe morir. Lo sabía. Era absurdo conservar la esperanza. Quizá habría sido mejor que ella no hubiese venido. ¿Es posible? ¡Es ella! ¡Sacrebleu! ¡Invasores! ¡Usurpadores! ¿Qué tienen en el espejo? Avisad al amo. Si quieren pelea, les plantaremos cara. ¿Quién está conmigo? Podéis llevaros cualquier botín, pero recordad que la bestia es mía. Luchar con valor, disparemos 20 salvas, el castillo hasta el final va a resistir. Es un ser infernal, nuestra acción será triunfal, porque esa bestia criminal debe morir. Con permiso, amo. Déjame en paz. Señor, están atacando el castillo. ¡A por él! ¡Vuela ya! Esto no funciona. ¡Oh, Lumière! ¡Tienes que hacer algo! ¡Esperad! ¡Ya sé! ¡A por él! ¡Vuela ya! ¿Qué podemos hacer? Ahora ya no importa. Dejadles entrar. ¡A por él! ¡Vuela ya! ¡A por él!